El Hijo Preferido de Dios. ¡Alwex! Tienen que dame mi handa. Derecho a maquito, yo trabajé. Hey, chapayá, maldita mala fe. Que a mí Dios me bendice, yo tengo fe. Mi mamá está bonita, yo me esforcé. Nunca doblé, nunca robé. Hijo de Dios, eso ciego lo ve. Y tamo en bendición. Mierda pa' usted. Ahora tamo lindos. Prendiéndola de luna a domingo. Oh, oh. Ya no es lo mismo. Como tú me bregas, te brego así mismo. Oh, oh. Así que échate pa' allá. Muévelo de ahí con tus problemas. Y con tus demás. Así que échate pa' allá. Muévelo de ahí con tus problemas. Y con tus demás. Mm, mm. Me siento bien hasta bebiendo brugal. Me está yendo bien, no sé si a ti mal. Como me dio, yo me voy hasta el final. Lo que dije es que él no es duro. Tuvieron que mamá. Yo, de vida careta. Como Pablo Escobar, saqué la libreta. Estaba entretenioso, abandonaste esta. Pero te ubique dentro de la jispeta. Tequila que estoy bien. Tequila que estoy al final. Le estoy vergando a gente que no tiene quien le da. A lo contrario le pusimos su reten. Y le estoy sacando el tibantelo que no tomé bien. Ahora está bonito. Prendiendo la veronia a lo mismo. Oh, oh. Ya no es lo mismo. Como tú me vayas, te vengo así mismo. Oh, oh. Así que échate pa' allá. Muevelo de ahí con tus problemas y con tus demás. Así que échate pa' allá. Muevelo de ahí con tus problemas y con tus demás. Aquí llego el tipo lindo. Soy la leche de Pilar y Mingo. Las mujeres me llaman mandingo. Dejo loca to' la que cingo. Tengo un piquete de santo. Hace pila que yo ni me aguanto. Al azaroso de buen llanto. Me le quito, me le empanto. Vienes con pérdida disfrazada de sermón. Tú te va a ganar el cielo pa'lomo sin oración. Que tú eres mejor que yo, coño. Que león ten fe. Como de Cristiano. Así que échate pa' allá. Muevelo de ahí con tus problemas y con tus demás. Así que échate pa' allá. Muevelo de ahí con tus problemas y con tus demás. El vaquerón. El mayor. A los fucking music. DJ Sammy. Sammy. Jay Elite. Oye, ahora te voy a dar instrumental. Pa' que te acuerdes todo lo que yo hice por ti. Y me saliste malo. Hijo de tu maldita madre. No, 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 no